Salucita, salucita ¿Cómo dice eso? Es pa' ti Ahora sí, ya es imposible O sea, los tres Vete ya por el camino Que la suerte te mandó A mi lado no lo mienten Fuiste mucho, muy feliz Pero eso no me entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada fuerte Pero si yo ya sabría Que el duermo pasaría Cuando el diablo os voy a caer Me rellego la despezo Que nos traje el respeto Que no te lo voy a perder 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 Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como el diablo os voy a caer Me rellego la despezo Que no te lo voy a perder Que no te lo voy a perder Que no te lo voy a perder Que no te lo voy a perder